Primero que queremos destacar es la importancia de trabajar de forma conjunta entre todos los implicados en el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, siendo los gestores de la red de distribución y la administración piezas clave en este impulso. Este convenio busca crear vías de colaboración entre las propias distribuidoras y la administración de la comunidad foral de Navarra para agilizar la tramitación de estas instalaciones, avanzar en la digitalización de las redes de distribución eléctrica y mejorar la transparencia en los datos. El esfuerzo e inversiones en la red de distribución deben ir dirigidas a un avance en la digitalización de la red de distribución, una apuesta que permitirá a las compañías distribuidoras tener una mayor eficacia en la recogida de datos y gracias a ella ser más ágiles en la tramitación. Este es el primer paso. Desde el Departamento de Industria tenemos claro que la generación distribuida es imprescindible para la transición energética y en esta, lo que pensamos que será la futura mesa de autoconsumo, debe contribuir a ser pioneros y líderes en el proceso de descarbonización de la sociedad, de nuestras empresas y de nuestro comercio.